La muerte de un elefante embarazada en la India generó reacciones en redes sociales con el hashtag Kerala Elephant Murder que se volvió tendencia a nivel mundial. Se han recopilado varios testimonios después de la muerte la semana pasada del elefanta en la región de Kerala, ubicada en el extremo sur del país, cuando supuestamente algunos pobladores le dieron a comer una piña rellena de petardos. Change.org pidió firmar la petición para detener esta situación y puntualizó que la elefanta que estaba embarazada murió parada en el agua luego de enfrentar una de las formas más brutales de maltrato animal. Ella comió una piña llena de petardos que le ofrecieron supuestamente algunos lugareños. La fruta explotó en su boca. Refirió que la disparidad entre las sentencias en el país es grande. La ley en India no asigna largas penas de prisión a los delitos contra la vida silvestre. Debería haber un gran temor entre los posibles asesinos de inocentes que deben saber que no podrían irse a casa con vida y recibirán un disparo incluso si se rindieran. Reportes de prensa señalaron que un hombre fue arrestado por su presunta participación en la muerte de la elefanta. Este es el primer arresto del caso que ha provocado indignación masiva. El arresto se produce un día después de que el primer ministro Pinarayi Bihayán dijera que tres sospechosos habían sido identificados. El hombre arrestado es un recolector de caucho de aproximadamente 40 años de edad y se están buscando a otros, indicaron las autoridades. Las autoridades mencionaron que los aldeanos de la región a menudo usan petardos o explosivos rellenos de comida para proteger sus campos de animales salvajes como el jabalí, práctica que ha sido ampliamente condenada. El elefante se perdió en una aldea cerca del parque National Silent Valley en Palacat el mes pasado y luego de comer la piña rellena con petardos, caminó durante días en agonía antes de ir a un río y morir el 27 de mayo. El mamífero nativo de África y Asia, protegido y cuyas partes está prohibido comercializar, es considerado ingeniero de ecosistemas con un papel vital en su hábitat porque contribuye a mantener la rica biodiversidad de los espacios que comparte con otros animales salvajes. Anotaron que lejos de los millones de ejemplares que se calcularon alguna vez, ahora su población se ve reducida, principalmente por la caza furtiva, para satisfacer la demanda asiática de marfil y la creciente invasión humana de sus hábitats.